2. El Señor puso en mi corazón orar para que por cada una de las personas que respondieron a nuestros esfuerzos, que el Señor les dé manojos a propósito al viajar por esta senda de la vida en cualquiera de las necesidades que sean. 3. Y para ustedes que den sacrificialmente, como algunos de ustedes lo hacen, que les dé el doble de manojos a propósitos. Y eso es de la historia de Ruth en el Antiguo Testamento y de cómo Boaz, que era el dueño del campo, era un hombre muy rico. 4. Y le dijo a los cegadores cuando era tiempo de cegar que debían dejar manojos a propósito para Ruth. Era moabita, maldita por Dios por causa de pecados cometidos por otros. Pero su fe la trajo y la ayudó y le dio un lugar, una posición en la vida que pocos seres humanos tenían. 5. Ella estaba en la ancestría del Señor Jesucristo y no se puede adquirir algo mayor. Así que yo le pido a Dios que le dé manojos a propósito o una doble porción cualquiera que sea la necesidad en su vida y corazón. 6. Y yo creo que Él lo podrá hacer. 7. Jesús, estas ofrendas en el Antiguo Testamento, la ofrenda del holocausto, de paz, de transgresiones y la ofrenda de paz, son cinco de ellas. 7. La ofrenda de grano. Creo que es la ofrenda de acción de gracias, la ofrenda de carne, la ofrenda de paz. En los tiempos del Antiguo Testamento, la carne no era solamente, no significaba carne nada más, sino cualquier cosa comestible, cualquier cosa que fuera y eso es lo que significaba. 8. Así que la ofrenda de pecado es el Señor dando todos nuestros pecados, asimismo tomando sobre sí nuestros pecados. La ofrenda, el holocausto, la perfección de Cristo es transferida al pecador. Gracias a Dios por eso. 9. Y después la ofrenda por el pecado. Nuestras transgresiones, pecados son transferidos a Cristo. Así que la Escritura dice que le agradó a Dios herirle. Es una declaración muy extraña. Se refiere a los sufrimientos de Cristo que procedieron al consejo de la providencia de Dios. 10. Dios sabía que no era lo mejor. Era algo que tenía que hacer. 11. Pero le agradó a Dios herirle o quebrantarlo porque eso quitaría el pecado de todos los creyentes que pusieran su fe y confianza en Cristo. 11. Y había muchas maneras de cómo Dios hubiera podido hacerlo, pero determinó que la crucifixión era la mejor manera. 11. Tan horrible como eso fue, al mismo tiempo fue, que era la muerte más horrible que uno pudiera imaginarse. 11. El horror de la situación, el dolor, el quebranto, la tortura, todo eso. 12. Pero en el conocimiento de Dios, Él lo propuso, lo determinó ser en la mejor manera. 12. Para redimir a la humanidad caída, para que el rescate fuese pagado. 12. No se le pagó a Satanás. Dios no le debe a nada a Satanás. 13. Nosotros no le debemos nada a Él, sino una lucha fuerte mientras nosotros podamos. 14. Si no se determinó que esto terminaría en la redención, terminaría que con la muerte de nuestro Señor, 14. Se pagaría el rescate para la humanidad. 14. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo y se refiere a los sufrimientos de Cristo que procedió del determinado consejo y providencia de Dios. 15. Hechos 2.23, y los cuales fueron permitidos por Él, eran de alguna forma su obra. 15. Le complació al Señor de todos modos que Él debe pasar por estos sufrimientos, porque el Padre vio con satisfacción el sacrificio del Hijo. 16. Y Él atestiguó con gozo la redención y la liberación del hombre efectuadas de este modo, su muerte en la cruz. 17. Eso es lo que logró. Logró más de lo que la mente humana pueda comprender. 17. Comprender, perdón. No hay manera de comprender completamente lo que Él hizo. 18. Hizo que el peor de los pecadores fuera a salvo, que nuestros pecados fueran quitados. 18. Bienaventurado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 18. Juan, gran Juan el Bautista, dijo con respecto al Maestro, 19. Si el hombre no es salvo, es la culpa del hombre porque el camino se ha abierto. 19. El precio se ha pagado. 20. La gran obra se han hecho, se ha logrado para todo aquel que lo desee, el que quiera ser salvo por la sangre del Cordero. 20. No ser salvo, estar en la eternidad en el infierno. 21. Es un término bastante incorrecto porque la eternidad jamás terminará. 22. Durará para siempre jamás. 22. Piénselo, hermanas y hermanos. 23. Si ustedes piensan en esto un momento, es lo más horripilante que la mente pueda llegar a comprender. 24. Algo tan horrible como el infierno y que dure para siempre. 24. Todo lo demás en la vida, todo lo demás en nuestra vida, tiene un principio y un fin. 25. Esta terrible eternidad tiene un principio pero no tiene fin. 25. Eso es lo horrible del asunto. 26. Cuando usted piensa en esto, como les dije el día de ayer, creo que fue, 26. Cuando yo escucho de una persona que pierde, que muere, lo primero que pienso es si la persona era salva. 27. Sé que el Dr. Watts acaba de mencionar a un querido amigo que acaba de fallecer, gran predicador del Evangelio y maestro de la palabra. 27. Él está en las puertas de gloria el día de hoy. Está en el cielo. 28. El cielo, tan malo como el infierno es, el cielo es todo lo contrario. Mucho mejor. 28. Y no tenemos que preguntar dónde está ese querido hermano. Sabemos dónde está. 29. Pero la gente que muere y no hay evidencia de su salvación. 29. Yo sé que los predicadores están, les gusta predicar hasta que lleguen al cielo. Yo he predicado muchos funerales, pero no sé si la persona, no sé si la persona es salva. No predico su llegada al cielo. Tampoco predico su llegada al infierno. 30. Se lo dejo al Señor. Es algo horrible cuando alguien muere sin el Señor. No hay nada peor. Usted puede pensar en lo más horrible y horripilante que usted pueda pensar y después multiplícalo por un millón de veces y no habrá ni siquiera rascado la superficie del horror del infierno y lo que es. Morir sin Dios es algo que no debe suceder considerando el precio que Cristo pagó en la cruz. Muy bien. Dice, le complació al Señor. El Padre vio con satisfacción el sacrificio del Hijo y Él atestiguó con gozo la redención y la liberación del hombre efectuadas a este modo. Sujetándolo a padecimiento, en realidad dice, Él le puso a enfermedades o Él le ha hecho enfermo. Esto habló de los momentos en los que Cristo estaba en la cruz cargando nuestros pecados y enfermedades. Y aún mientras todo el pecado y toda la enfermedad fueron expiados en la cruz, los efectos totales de tal no será completamente disipados hasta la resurrección venidera. Solamente tenemos las primicias hoy de la gran crucifixión. Solamente tenemos una pequeña porción de lo que Cristo murió para darnos. No tendremos lo restante, que es mucho mayor a todo lo demás. No tenemos lo restante hasta la segunda venida. Y el mundo entonces sabrá, especialmente en la edad perfecta, el mundo sabrá por lo que Cristo pagó tal precio. Cuando hiciere su alma una ofrenda por el pecado, es ciertamente poderoso. La palabra ofrenda en el hebreo es asham y significa una ofrenda de transgresión, una ofrenda por el pecado. Dave. Ofrendas por el pecado, o sea, ofrendas de culpa, eran distintas de las ofrendas por el pecado. El propósito del interior era la satisfacción, la última, la expiación. El siervo de Jehová, sin embargo, tenía que ser ambos. Él fue tanto la ofrenda de paz como la ofrenda por la culpa. Este destruye completamente la idea de Jesús murió espiritualmente en la cruz, que significa que Él llegó a ser un pecador en la cruz y murió y se fue al infierno, como todos los pecadores, y fue nacido de nuevo en el infierno después de tres días y noches de sufrimiento. Nada de eso se encuentra en la palabra de Dios. Mientras que Jesús definitivamente fue la ofrenda de pecado, Él no era pecador y no llegó a ser un pecador en la cruz. Al hacerlo así, hubiera destruido su perfección del sacrificio que Dios demandaba. En otras palabras, el sacrificio tenía que ser perfecto y Él era perfecto en todo aspecto. Bravo linaje se refiere a todos sus verdaderos seguidores, que incluyen a todos a los que han nacido de nuevo. Damas y caballeros, para tratar de declarar o reclamar que otras cosas que Cristo hizo, tan importantes como lo eran, todo lo que Él hizo fue de suma importancia, de suma importancia. Así que no piensen que estemos o que estamos denigrando su resurrección para nada. Por favor, Dios no lo quiera. Pero el Calvario, el Calvario eclipsa todo lo demás. En el Calvario todo pecado fue expiado por Jesucristo, haciendo posible que todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida libremente. En el Calvario, Cristo Jesús hizo posible que el hombre no muriera eternamente perdido, sino que fuera salvado por la sangre preciosa de Jesucristo. En la cruz, toda potestad de las tinieblas fue derrotado. Todas potestades, principados, huestes espirituales en lugares altos de malignidad. Todos, todos, todo espíritu maligno, todo ángel caído, todos derrotados en la cruz del Calvario, damas y caballeros. Cuando ese velo se rasgó de arriba hasta abajo. Lo cual, Josefo dijo que era de 30 pies de altura. Cuatro yuntas de bueyes no podían romperlo. Lo así de fuerte era, pero Dios lo rasgó de arriba hasta abajo para que todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente, libremente. Fue en el Calvario que esto se logró. En el Calvario que esto se logró. Y no nos atrevemos a minimizar nada de lo que Cristo hizo. Nosotros no nos atrevemos a minimizar el Calvario tampoco. Dios no lo quiera jamás. Miren, yo no puedo pensar en el vocabulario apropiado para ofrecer y hablar acerca de cuán loco, cuán estúpido es poner al Calvario en una posición secundaria. Correcto. Hermano Swagger, la muerte de Cristo en la cruz proveyó salvación para todo el mundo. Proveyó un pacto para todo el mundo. Dios había estado en pacto con su pueblo a través del pacto mosiaico. Pero en Efesios miramos claramente que fue la cruz que literalmente destruyó la enemistad que existía entre el judío y el gentil. El primer pacto realmente excluía a muchas de las personas que usted lo mencionó anoche en el servicio. Usted se tenía que volver un proselito judío para mantener una relación con Dios. Un proceso muy involucrado. Muy involucrado. Entonces las limitaciones se encontraban ahí. Cuando se abrió la puerta, cuando se abrió la entrada a una relación como usted describió, a toda la humanidad sin excluir a nadie, fue hecho en el Calvario y la enemistad que fue creada, y parte de eso, antes de terminar, parte de esa enemistad fue necesario, mantuvo a Israel separado del mundo alrededor de él. Yo creo, Loren, que una gran parte de enfermedades, de trastornos, problemas de esa naturaleza que están desenfrenados en el mundo y así han estado desde el principio de los tiempos, es por causa de la culpabilidad, por causa del pecado. Pecado que genera culpabilidad en el corazón y en la vida del individuo. Traten de calmar esa culpa por diferentes medios. Si son ricos, dan mucho dinero, lo que sea. Pero solamente una cosa calmará y apacentará, y eso es Cristo Jesús y lo que él hizo en el Calvario. Esa culpa puede ser puesta a un lado para siempre. Es interesante, yo miraba antes de que fui salvo y las cosas que yo estaba haciendo, nunca por el resultado de la salvación he visto hacia atrás y he sentido tonto, probablemente estúpido, pero nunca como que si Dios todavía tenía algo en contra de mí. Yo sé sin lugar a duda que esa vida antes de mi salvación y todo pecado que ha sido confesado y ha sido rechazado desde entonces, ha sido tratado por Dios y se ha puesto en el mar de su olvido. Todo pecado, no solamente algunos, sino todos. Por el resultado de fe en Cristo y la cruz. Correcto. Este es... Disculpa, ni siquiera entendías eso cuando tú recibiste a Cristo, ¿verdad? No lo podía entenderlo, no lo entendía, pero fe en Cristo, que se mantiene en Cristo y no en uno mismo, es presentado en la vida de una persona. No hay mayor paz, hermano Suáguez, de acostarse en la noche y saber que uno está bien con Dios. No hay mayor paz que eso. Aunque hay problemas, cosas que nos enfrentamos, yo sé que Dios va a caminar con nosotros, mientras nosotros viajamos por esos problemas. Así que esta relación de la cual estamos hablando, nos presenta a la fuente de paz y la libertad de la culpa. Y eso es grande y es hermoso, es grande, por decirlo así. Correcto, es parte de la... Bueno, como usted dijo, el peso del pecado y la culpa del pecado, una conciencia del pecado, que es inapropiado para el creyente y es apropiado para el pecador, literalmente le roba la vida y yo creo que es más invasivo que lo que sabemos. Si me permiten decir algo rápidamente, estamos hablando de los sacrificios y de las ofrendas. El libro de Levítico, de hecho, la ley nos abre, bueno, comienza con el sistema de sacrificio. Ese es el fundamento. Dios desea, aún bajo la ley del Antiguo Testamento, desea actuar con una expresión de gracia y misericordia a través de los sacrificios, a través de ese aspecto. Josh, ¿cómo puede la gente leer el Antiguo Testamento? Millones y millones de sacrificios ofrecidos que tipificaron al Calvario y tratar de poner algo más en su lugar como que es más importante que la cruz. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, hermano Swager, bueno, tenemos la ofrenda, el sacrificio de Cristo, ahora es una realidad, sin embargo, constantemente tratamos de sustituir nuestras buenas obras y religión por su obra consumada, así que no me sorprende. Es la naturaleza de la humanidad. Pero solo quería leer rápidamente la Escritura. Sus notas en la Escritura creo que son fenomenales. Capítulo 4, versículo 2, hablando de los hijos de Israel, diciendo que si pecare el sacerdote ungido por razón de la culpa del pueblo ofrecerá al Señor. Perdón, una vez más, comienzo y digo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por hierro de alguno de los mandamientos del Señor sobre cosa que no se han de hacer y obrare contra alguno de ellos. Las notas dicen que el capítulo 4 representa la ofrenda por el pecado. Cristo fue la ofrenda por el pecado en la cruz. Las palabras en este versículo, por hierro, significaban que una persona, independientemente de su conocimiento de la palabra de Dios, no puede en realidad saber lo que es realmente el pecado. Esto es humillante y a la vez confortante. Usted lo ha dicho anteriormente y es bastante, bastante adecuado y correcto. Que para entender lo horribilante y lo horrible del pecado, tenemos que ver primero el precio que Cristo Jesús pagó. Eso nos da a nosotros una idea. Así es. Lo horrible del pecado, cómo ha destruido la humanidad. Podemos ver un reflejo a través del precio que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario. ¿Quieres saber cuán malo es el pecado? Fíjense en lo que se pagó, el precio que se pagó. Bueno, hermano Swagger, varios días atrás estábamos grabando un podcast con el pastor Gabriel y el pastor Pérez. Te hablé, conté una historia que yo había leído unos años atrás. La iglesia presbiterránea tenía una reunión anual y estaban hablando de una alabanza que estaban cantando durante su alabanza. En Cristo solamente y en la estrofa red dice que en la cruz, cuando Jesús murió, la ira de Dios fue cumplida. Bueno, los presbiterráneos, ellos no les gustó esa estrofa. Dice que cuando el amor de Cristo en la cruz fue magnificado su amor, pero no querían cambiar la letra de esa alabanza. Y dijeron, y esto es cierto, usted no puede tener un cristianismo sin cruz. Y usted no puede ignorar, no puede ignorar la deuda que pagó Cristo por la ira de Dios y la justicia y la santidad de Dios. Romanos capítulo 5, 9 dice, Mucho más, siendo justificado por su sangre, seremos salvos de la ira por él. Y hay muchas personas que quieren ignorar lo que los teólogos llaman la sustitución de penalidad. En otras palabras, que Jesús pagó esa deuda que usted y yo debíamos que no podíamos pagarlo. Él satisfazó la ira de Dios una vez y para siempre. Pero hay un movimiento en las iglesias de tener un cristianismo sin la cruz. Y uno no puede tener un cristianismo sin la cruz, no funciona. Deja de ser cristianismo. Cesa de ser el cristianismo, se convierte en otra cosa. Simplemente es una forma de moralismo o filosofía. Una filosofía. Alguien me preguntó el otro día que si la obediencia a la doctrina de la palabra de fe, que realmente no es una fe en lo absoluto, si son salvos. Loren, a él le gusta decir, y yo creo que tienen la razón, que la gente sí recibe a Cristo confiando en Él antes de saber algo al respecto de esta otra doctrina. Y si ellos reciben a Cristo de esa manera, son salvos. Es lo que usted piensa que cuando se muestra la luz y rechazan verla, ¿qué pasa? Yo creo que una persona que es de la palabra de fe, obviamente está en error en su teología, pero sí creo que hay personas devotas que aman al Señor y entienden la salvación. Ahora, obviamente, en la palabra de fe es bien difícil creer y creen que Jesús fue enviado al infierno y nació en el infierno otra vez. Eso no es cierto. Yo creo que probablemente hay bastantes ramas de la iglesia donde la gente definitivamente está en error, pero no puedo decir que no son salvos. Algunos probablemente no son salvos porque están consumidos con el dinero y están consumidos con eso que no lo salva, pero yo no creo que podemos decir en su totalidad en una persona. Yo creo que están en error. La doctrina calvinista es error, creo yo. Así es, sí. Sin embargo, hay personas que creen en eso y que realmente aman a Dios. El caballero que me enseñó, la gente que me enseñaron en mi programa doctoral en Southern Baptist Theological Seminary Centers, eran calvinistas. Ellos conocían mi posición y era el único pentecostal en mi grupo y eran sensualismos y calvinistas y no creían en el misterio de las mujeres, pero eran hombres devotos, hombres de Dios. Estaban en error, yo creo, en sus creencias calvinistas, pero lo que aprecio del campo reformado es que tienen en alto la Escritura y tienen en alto la Biblia. Hay algunos seminarios que no son calvinistas y no recomiendo a la gente que vayan, que asistan ahí porque se han alejado de las Escrituras. Entonces, yo sí creo que son devotos, pero creo que están en error. Bueno, todos nosotros hemos creído algo malo, podemos decirlo, creo que sin ningún tipo de problemas. Sí. Hay personas perfectas, pero fuimos salvos. Éramos salvos. Amamos a Dios de la misma manera. Y yo creo que el Señor sacará a la persona del error si realmente son sinceros con Dios. Yo pienso que para mí, si yo fuese un miembro de términos largos, ese movimiento de palabra de fe, yo sé que Dios me ha bendecido en mi dar porque yo crecí pobre y el Señor ha sido muy bueno en mis finanzas por ser fiel, ser fiel a Él, pero obviamente no en una manera que yo estoy dando para enriquecerme. Pero si yo creo que si fuese un miembro de largo término, yo estuviera desilusionado con ese mensaje porque el Evangelio debería funcionar en África como en América. Entonces, obviamente, lo más importante es lo que dice la Biblia, que la piedad con contentamiento es gran ganancia. A Loren le encanta decir, y le voy a permitir que lo termine, porque él lo dice muy bien, que algunos de los predicadores de la palabra de fe se detienen a 50 millas. Sí, un evangelista, conocí, que estaba en la palabra de fe por 20 años, escuchó el mensaje de la cruz cuando estábamos grabando el estudio en la palabra. ¿Ha escuchado de él recientemente? No muy recientemente, pero él escuchó el mensaje de la cruz en la estación de Chicago, en The Book, Iowa, lo escuchó y entendió el mensaje de la cruz, pero él me dijo que por 20 años ellos se detenían fuera del área donde iban a tener una campaña donde los precadores se unían y ellos dejaban ahí, dejaban sus carros viejos y rentaban un carro caro y manejaban a sus reuniones para no achiquear, para no disminuir la doctrina. Es muy importante, y mencionamos esto ayer cuando usted preguntó, donde yo pensé que se encuentra la doctrina de palabra de fe, yo creo que en el último año. Está en un auto rentado. La inconsistencia de la palabra que está abajo de la sombra de esa doctrina, es decepcionante porque no funciona. No funciona para enriquecer al precador a veces. Pero al otro lado es que cuando se trata del estudio de la salvación, la mayoría de los que están en esa doctrina no entienden que está basado en esa doctrina que Jesús murió espiritualmente. Pero han entendido el principio de la confesión y la idea de que yo puedo traer a vida cualquier cosa. Si usted lee las escrituras de E.W. Kenyon, E.W. Kenyon influyó a Kenneth Hagen. Después Kenneth Hagen básicamente fue el padre del movimiento de la palabra de fe moderno. Hay cosas bastante, bastante perturbantes de donde sale mucho de eso. El libro de Kenyon, de la cruz al trono, es algo asustante cuando lo lee. Le da escalesfrío a uno escuchando lo que él piensa de la obra del Calvario. Y nuevamente mencionamos esto ayer en Kenneth Hagen. Parecía que tenía, y en su argumento entre la familia de Kenyon y la familia de Hagen, yo continúo, parece que ha tomado los mismos ejemplos de Kenyon y que fue hacia adelante al Kenneth Copeland. Y Kenneth Copeland, por lo menos por muchos años voy a decir esto, que siempre defendía esa doctrina y siempre lo predicó. Y cada Semana Santa enseñaba y predicaba de lo que realmente sucedió de la cruz al trono. Entonces, esos tres hombres fueron instrumentales para presentar ese pensamiento. Y tiene una fuerte reacción. Cuando le habla uno a la gente de dinero, todo el mundo quiere. Yo he sido pobre y rico, pero el rico es ser rico es mejor. ¿Quién no diría eso? El hermano Hagen, en su defensa, escribió un libro llamado The Mightest Touch, al final de su ministerio, que no avergonzaba lo que sus discípulos, las obras más adelante de la obra de fe. Sí vino contra él. Pero él dijo, han perdido de lo que se trataba esto en verdad. Y a su crédito sí se movió a esa dirección. En su vida, yo creo que la palabra de fe, especialmente dado a su testimonio, trató mucho más con sanidad y esa naturaleza. Pero nuevamente, cuando usted excluye la cruz de sanidad o bendición o salvación, usted no tiene el cristianismo. Usted tiene algo distinto. Y satisfacer la ira de Dios, la propiciación por los pecados, el acto de imputación, el arreglar las deudas de uno por otro es algo horrible. La cruz es algo horrible. No es algo placentero. Es ambos terrible y lo mayor que ha llegado a suceder en la historia humana. No podemos alejarnos de eso, no podemos alejarnos de esa expiación, la sustitución que Cristo hizo por nosotros. Hay mucha gente que quiere vivir con diferentes cosas, teorías de la expiación, todo tipo de cosas raras y teorías que la gente enseña allá afuera. Una en la iglesia, si la gente, por ejemplo, apenas este año pasado, durante el funeral del George Floyd, que el predicador dijo que así como Jesús, George Floyd fue asesinado por un gobierno corrupto. Y bueno, Jesús no fue asesinado por un gobierno corrupto, sino que Cristo entregó su vida por usted y por mí. Hay todo tipo de cosas locas que existen y que Dios quiere que nosotros regresemos a la cruz y dejemos eso. Correcto, correcto. La palabra griega para pecado. La palabra es amartía y básicamente significa lo mismo que la palabra hebrea, el no darle al blanco. Amartía asume un estándar divino o norma y promueve a la humanidad como que no le ha dado al blanco. Sin embargo, el pecado también es visto en el Nuevo Testamento como la rebelión y como una desviación consciente del derecho conocido. Pecado, la palabra pecado se usa en un sentido descriptivo en los evangelios y allí casi siempre se asocia con el perdón. Las epístolas, especialmente las de Pablo, penetran más allá de la observación del comportamiento humano para explorar su causa. Pablo toma el concepto del pecado insinuado en Salmos 51.5 y también es insinuado en la doctrina del Antiguo Testamento, del Nuevo Pacto. El pecado desarrolla el retrato de una humanidad distorsionada y torcida por el poder brutal del pecado. Por lo cual, por lo tanto, el pecado no solo es perder la marca de Dios o no darle a la marca, al blanco de Dios. Es una realidad interior, una naturaleza humana deformada y un poder maligno que mantiene a cada individuo bajo un agarre inquebrantable. Algunos de esos pensamientos fueron tomados del libro Diccionario Expositivo de Palabras Bíblicas del Dr. Larry Richards. De cualquier manera, damas y caballeros, el pecado, sea que lo vea usted del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, de acuerdo a sus dos puntos de vista, son algo horrible. Es la causa de todo problema, guerra, dolor, quebranto, que usted puede llegar a pensar. Es la causa de toda la inhumanidad del hombre contra el hombre. No hay respuesta, sino la cruz. Quiero que lo entiendan, que lo escuchen explícitamente, por favor. La única respuesta para el pecado tan degradante, tan horrible, tan tenebroso, tan condenable, tan denigrante, la única respuesta para el pecado es la cruz de Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado Dios, Él lo hizo, lo quitó todo para los que quieran creer. Y es tan horrible que se requirió de la cruz. Para responder esta pregunta, para responder a esta maldad, para responder a esta terrible tiniebla que viene y se agarra de la mente humana y del corazón y lo denigra y lo condena a todo. Condena a todo aquel que rechazan la única respuesta para esto que es Cristo Jesús y Él crucificado. No, no exageramos de la cruz. Es imposible exagerar la cruz. No se puede. No. ¿Cómo se puede exagerar el agua? Respirar. Usted necesita esas dos cosas para sobrevivir. ¿Cómo puede usted declarar o exagerar de más la comida? No se puede, damas y caballeros. Si uno dice que exageramos lo de la cruz, cuando usted realmente entiende la cruz, usted por lo menos tendrá un pequeño entendimiento de todo aspecto de las doctrinas de la palabra de Dios. Si usted se equivoca con la cruz, todo lo demás estará tergiversado también. Así es. Hermanos, ayer, mientras estudiamos esta sección del texto, presentamos la idea de Hermantío que es un sustentivo. En Romanos 5 y 6, Pablo literalmente personifica el pecado refiriéndose como un rey que reina en el corazón de la persona y trata con el pecado como una naturaleza, como hablan de un pecado que mora por dentro. Y este parágrafo que usted le dio se refiere a esto. La fuente de acciones pecaminosas es la inclinación pecaminosa que está dentro del humano, que es la naturaleza pecaminosa. Este es el rey que reina sobre el trono del corazón. Más sin embargo, el conocimiento de la naturaleza pecaminosa, el pecado que mora por dentro, es muy poco conocido en la iglesia. Repítelo, por favor. La naturaleza de la naturaleza pecaminosa o el pecado que mora por dentro es la integridad de la fuente del pecado. El pecado en su forma es una acción, pero en la causa es intrínico, es en el corazón del hombre. Y la mayoría de la iglesia realmente no entiende que necesitamos no tocar las acciones. Sí, tenemos que encargarnos de eso, pero también tenemos que tratar con el conocimiento que Pablo nos dio en lo que se refiere a este pecado que mora por dentro. Y ayer usted comenzó en las cinco actitudes y queremos regresar a eso, tenemos que tomar una pausa, pero quería dar eso como algo para regresar. Muy bien, ya volvemos. Estás sintonizando la cadena Sonday. Permítame hacerle una pregunta. ¿Tiene usted los libros de texto que estamos utilizando ahora mismo en esta serie? Grandes Doctrinas de la Biblia y Hermanos Swagger, ¿Cómo puedo entender la Biblia? Estos libros incluyen más de 300 páginas y abarcan la mayoría de todas las doctrinas en la Palabra de Dios. Nuestro tema de estudio actualmente es la doctrina de la naturaleza pecaminosa. La mayor parte de los cristianos lamentablemente no saben qué es, y es extremadamente importante que lo sepan. Ahora, uno de estos libros, solo 15 dólares. Hemos reducido el precio a la mitad y aún más, y si los ordena ambos. Si ordena los dos, solo 25 dólares. Permítame decirle, usted necesita estos libros. Le ayudarán y le bendecirán. Soy Jimmy Swagger, diciendo, estoy esperando su llamada. Para más información, visite shopjsm.org. Nuestra nación está siendo desgarrada por fuerzas invisibles en los Estados Unidos a través de la televisión y las redes sociales. En este poderoso libro, el evangelista Jimmy Swagger revela cómo los medios de comunicación influyen en la sociedad y sus intenciones para nuestra nación. Estamos en un punto crucial en la historia. Este libro les ayudará a entender sobre los poderes de las tinieblas que están en acción y sobre cómo se infiltran en nuestras familias y la nación. Para adquirir la violación de una nación, vayan a shopjsm.org. Soy Gabriel Swagger, presidente del Seminario Bíblico de Jimmy Swagger. Durante 30 años, el Seminario Bíblico de Jimmy Swagger ha estado preparando a estudiantes para el ministerio, como pastores o maestros, con la palabra de Dios como la columna de nuestro currículum. Preparamos a los estudiantes para experiencias de toda la vida y puedo prometer a todo prospecto estudiante una educación centrada totalmente en la palabra de Dios en este campus donde la fe cristiana es practicada y todos son respetados. Como nieto del evangelista Jimmy Swagger, puedo asegurarme que su tiempo aquí resultará en tres cosas. Número uno, un entendimiento del mensaje de Jesucristo y este crucificado. Número dos, lo que significa ser totalmente... Jesucristo y este crucificado. Jesucristo y este crucificado. Jesucristo y este crucificado. Es lo que sucedió en la mente y el corazón de Adán y Eva en la caída. Su misma naturaleza se convirtió en una de pecado. Tal vez es posible, triste decir, que todo lo que se hace por una persona no salva, no redimida, Dios lo etiqueta como pecado. entiendan lo que quiero decir cualquier cosa que sea aun lo que es puesto y etiquetado como algo bueno Dios lo ve como pecado tal vez esté yo exagerando un poco pero quiero que los hermanos opinen al mismo tiempo yo si sé que la gente no salva no puede hacer algo que sea justo que Dios pueda aceptar como justo y entonces como como trata la iglesia con la naturaleza pecaminosa lo primero es que la mayoría de la iglesia no tiene idea de lo que la naturaleza pecaminosa es es ignorancia no sabe nada al respecto y punto en la pequeña iglesia que yo asistí el pastor era un egresado de un seminario no era un seminario sino un instituto bíblico y era un un hombre bueno amaba a Dios él era un buen hermano pero yo jamás en mis años en esa iglesia jamás escuché ni una vez ni aún la palabra naturaleza pecaminosa pecaminosa ser mencionada ni el significado nunca lo había escuchado y para ser franco eso no es el único caso la mayoría del tiempo no es entendido en lo absoluto como les he mencionado yo ya antes cuando francés y yo viajábamos de iglesia a iglesia en campañas lo cual lo hicimos durante 20 25 años algo así por toda la nación lo primero que yo hacía a cada lugar donde íbamos era ir a la librería local y algunos de esos predicadores de antaño predicadores bautistas pentecostales predicadores con mensajes poderosos bíblicos poderosos pero no recuerdo en todos estos cientos de libros que yo compré y que leí y lo leí casi todos y no es que todos no recuerdo jamás haber leído la palabra naturaleza pecaminosa mencionada mucho menos era explicada ni siquiera se había explicado jamás se había tratado sea que significara o no que ellos lo sabían o no no lo sé no puedo responder a esa pregunta pero la ignorancia es el problema con respecto a la mayoría de predicadores especialmente la mayoría de cristianos no saben que es la naturaleza pecaminosa hermanos si podemos preguntarle al departamento de producción que pongan esa eso estos son los cinco en lo que se refiere a la iglesia en lo que es dirigido la naturaleza pecaminosa el primero es ignorancia nuestro tema común en la iglesia significa que no tratan con ello en absoluto esa ignorancia es tratar con el producto del pecado no la causa del pecado y cuando no llegamos a la raíz del problema y tratamos la raíz del programa que hizo la cruz y nos los explicó Pablo cuando Dios le dio la revelación en Romanos 520 a 611 él nos da la información que necesitamos en lo que se refiere a la naturaleza pecaminosa no solo para que nos enfoquemos en la naturaleza pecaminosa para que podamos entender lo que hizo Cristo para resolver el señorío del pecado en el corazón humano el señorío el dominio de la naturaleza pecaminosa ese pecado interior fue tratado en el calvario esa es la fuente del pecado si no conocemos esa información no vamos a conocer por qué debemos de poner nuestra fe en Cristo y la cruz repítelo otra vez si no entendemos la naturaleza pecaminosa entonces no sabemos por qué nuestra fe debería descansar en Cristo y la cruz la razón que Pablo escribió de 520 a 611 de Romanos no es solo para que tengamos una excitación en la naturaleza pecaminosa él nos está mostrando lo que el evento del calvario y nuestra unión con Cristo hizo en lo que se refiere al pecado de la naturaleza pecaminosa creo que son 17 veces en las que Pablo menciona la naturaleza pecaminosa no pone el artículo definido la o él enseguida pero al mismo tiempo de eso es lo que está hablando si comienza en 520 y va hasta el capítulo 6 19 veces en el capítulo 6 son 17 veces que se usa el pecado de esas 17 veces dos veces no contiene el artículo definitivo y eso es importante porque nos muestra que mientras el artículo definitivo es una pista buena hablando en el substantivo germantía es una pista bien fácil porque trata con una persona en solo un lugar en capítulo 6 se usa como acción continuamos en el pecado romano 6 15 todo eso es importante pero el tema del romano 6 que es la introducción de Pablo a la santificación es el entendimiento del pecado de la naturaleza pecaminosa y lo que hizo nuestra unión con Cristo y lo que hizo la unión con Cristo contra la naturaleza pecaminosa por lo que Cristo hizo en la cruz es el calvario entonces el propósito del texto no es de de decir entiendo la naturaleza pecaminosa no entendemos lo que la cruz hizo para impactar y afectar el señorío de la naturaleza pecaminosa en la humanidad la palabra naturaleza pecaminosa se refiere a Adán y a Eva que que cayeron que perdieron su caminar con Dios y su naturaleza se hizo una de pecado todo se convirtió en pecado y esa es la causa de toda guerra dolor quebranto sufrimiento enfermedades es la naturaleza pecaminosa cualquier cosa con que la persona lucha la abstracción del mismo sexo adulterio lo que sea alcoholismo adicción todo es parte de la naturaleza pecaminosa si están hablando de los síntomas lo que cuando una persona está enferma lo único lo primero que comenzamos a ver son las enfermedades más bien la causa los síntomas de la enfermedad no la causa uno va al doctor para buscar la causa de los síntomas que estamos experimentando y hasta que se identifique la raíz de las acciones del pecado que el creyente está viendo en su vida entonces no van a poder tratar con el problema tenemos que identificar el problema y yo creo que así es como el señor comenzó a revelar el mensaje de la cruz y es que no me equivoco parte del proceso era identificar el problema no recuerdo si lo leí o si lo vi en un documental fue acerca de los santos de Nueva Orleans el equipo de fútbol un hermano afroamericano estaba siendo entrevistado tenía un problema en cualquier parte no sé cualquier posición en la que él jugaba no estaba agarrando la pelota y le preguntaron ¿cuál era el problema? dijo que fue esa naturaleza pecaminosa y le dijeron bueno bueno estás mucho mejor ahora él dijo sí bueno ya controlé la naturaleza pecaminosa hermano Swager pongamos esto en perspectiva en Romanos 1 hablamos de esto anoche hablando de la ira de Dios la ira de Dios en Romanos 1 es expresado ahora en contra de los humanos que no entienden la verdad en lo que se refiere al pecado entonces la expresión de ira de Dios en la vida del humano pero él permite que domine el pecado y domine y destruya la vida así como en los días de Israel cuando entró a la tierra prometida cuando desobedecieron específicamente en los tiempos de los jueces él permitía que el enemigo entrara y si permite hacer su vida miserable Dios si permite que la naturaleza pecaminosa se enseñore y tome control cuando los hombres no estorban la verdad bueno el calvario y la aceptación de Cristo cambia nuestra relación con la naturaleza pecaminosa nuestra nueva naturaleza bueno si pero la naturaleza pecaminosa y esto es importante también la naturaleza pecaminosa no es destruida nuestra relación ha cambiado Pablo dijo en Romanos 6 que nosotros nos convertimos somos muertos a la naturaleza pecaminosa no es que es removida no va a suceder hasta el rato o un cuerpo glorificado pero este señor del pecado este rey del pecado vive en cada carrera la naturaleza y la naturaleza ¿Cómo nos acercamos a esa fuente del pecado en nosotros? De eso se trata Romano 6. Kenneth Weiss dice que Romano 5.21, cuando él habla de la naturaleza pecaminosa, parado como un rey o en el trono como un rey en el corazón de la persona, es lo que se trata el dominio. Entonces toma eso y la rey del griego Syntaxi dice que eso aplica todo en Romano 6. Entonces está tratando con la naturaleza pecaminosa en Romano 6. Tratamos de establecer eso. Menciona actos de pecado en cierta ocasión. Solo uno, 6.15, pero todo se encuentra ahí. Pero la importancia de esto es que Pablo revela la destrucción de la naturaleza pecaminosa a través de la unión del creyente con Cristo, que fue solo posible por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces tratando con la naturaleza pecaminosa que existe en el creyente, requiere que el creyente entienda lo que Cristo hizo por nosotros y lo que nuestra unión con Él hizo por nosotros. Entonces ahora si yo quiero ver que ese rey, el rey del pecado, la naturaleza pecaminosa, el pecado interior no reine y tenga dominio sobre mí, yo pongo mi fe en Jesús y lo que Él hizo, y yo me declaro que esté muerto al pecado y vivo para Dios. Pecamos para que la gracia abunde. Entonces sí, tengo la naturaleza pecaminosa y este es parte de los cinco que probablemente no lo vamos a tocar, pero esta es parte de las cosas que no tenemos que ignorar porque Pablo nos dio la información, no solo para gritar naturaleza pecaminosa, naturaleza pecaminosa, sino para ver el problema y la fuente y reconocer la solución que nos dio el calvario. Toda persona nace con una naturaleza pecaminosa. Toda persona. Nació por la caída del pecado. Dado al pecado original. Por el pecado original, así es. Solamente hay una respuesta y eso es Cristo y la cruz. Solamente. La ignorancia de la iglesia que está tocando viene de pastor no entendiendo la palabra de Dios y enseñando la palabra, enfocándose en distintas cosas y tenemos que hacer la cruz central nuevamente, la centralidad del evangelio, la centralidad del mensaje de la cruz. Tiene que ser algo central en la iglesia. Si la gente van a tener la victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Pero ignorancia no significa excepción. Solamente porque usted ignora, aún si usted anda a máxima velocidad o excede la máxima velocidad de la carretera, no significa que no va a ser detenido por un policía. Aún está en violación de la ley. Hay muchos cristianos que caen bajo esta misma descripción. Tal vez ignoren la situación, pero no los hace exentos de experimentar todos los pesos y las penalidades que la naturaleza pecaminosa trae. Su sufrimiento. Están sufriendo. Están sufriendo. Están sufriendo por la muerte. Están experimentando esos problemas. Están enfrentando esas cosas. Es interesante. Algo que me tocó en este momento. Identificando el problema como el pecado, la naturaleza pecaminosa, remueve todas las fuerzas externas contra mí. Ya no puedo decir qué es mi situación, qué es mi problema. Es una fuerza de afuera que es mi problema. Esa mujer que me diste, señora, es mi problema. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado. De la manera que fui creado. Ese es un buen punto, de la manera que fui creado. Tienes que tener cuidado, jovencito. Oh, Dios. Pero lo que usted mira en la iglesia, a un grado grande, no solamente no sabiendo o negando la naturaleza pecaminosa, pero negando los actos de pecado y llamándoles hábitos malos, una enfermedad. Piénselo. Si no puede obtener victoria sobre esos problemas, ¿no trata usted de buscar la razón para explicar de cierta manera? Correcto. Si no puede entender el problema, no trata de decir, bueno, si no hay respuesta, entonces tal vez necesitamos encontrar la razón para justificar. Pero hay ignorancia. Pero sí hay una respuesta. Hay una respuesta. La ignorancia es algo voluntario a veces. Sí, pero aún así, de lo que estamos hablando, de la naturaleza pecaminosa y el conocimiento de esto, no se ha predicado fuertemente de los púlbitos. Nuestro énfasis ha sido y estado en el síntoma y no en la fuente. Y el mensaje de la cruz nos lleva a la cruz. El diagrama lo queremos ver otra vez en la pantalla. Mañana continuaremos con el segundo problema. La ignorancia es un terrible problema. Simplemente no se entiende porque no se predica, no se enseña. Cualquier el caso, ¿verdad? Y, bueno, tenemos más cosas que decir sobre la ignorancia también. Así que vamos a continuar mañana y espero que ustedes puedan estar con nosotros. Los amamos. Gracias por su presencia el día de hoy. Que Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com